El concurso de las 8 de la mañana La iniciativa secundaria Mañazo, alma mater de la cultura mañaseña La iniciativa secundaria Mañazo, alma mater de la cultura mañazo A ver, una vez más, una vez más fuertes aplausos para Agrupación Cultural Sicurismo Arcauil. Reitejo, este grupo musical está integrado casi por la mayoría por los estudiantes de la institución educativa secundaria de Mayas. También debe haber otras instituciones educativas. Para ello nuestra felicitación. César Iván Romero, ese es el presidente. Gracias, el joven César Iván Romero Quiste. Que el Altísimo y la Virgen Inmaculada Concepción derrade muchas bendiciones a todos y cada uno de los integrantes de Sicurismo Arcauil. Gracias, el joven César Iván Romero Quiste. Gracias, el joven César Iván Romero Quiste. Gracias, el joven César Iván Romero Quiste. ¡Lista orellita! ¡Lista orellita! ¡Lista orellita! ¡Lista orellita! También hay estudiantes, también exalumnos. ¡Lista orellita! 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 Que bonita güey, esta melodía nos lleva, nos trae muchos recuerdos Recuerdos de alegría, también recuerdos de tristeza Bueno, esa es nuestra música Queremos agradecer acá la presencia de nuestros ex Algerados, bueno, al tanto Lorenzo Coltio, esta presencia en esta oportunidad Nuestro gran amigo, nuestra sabera chata Otro ex Ex-algerado Igual forma también tenemos acá la esposa del algerado del año 2018 Y otros algerados, ahí está el doctor Ingeniero Foglán El señor Esteban Pacori Dos hermanos muy bien parecidos Alferados Ex-alferados Que ha sido Muy bien entonces señoras y señores, fuertes aplausos Para los integrantes De Siguris Margoi Que hay ingeniero, este doctor A ver, adelante el doctor Hermanos, hermanos de Mañazo Esta danza Que se lo dice Marca Perú Marca Mañazo Uno Marcai Gracias Y sigamos adelante Y estilizando Y estemos en la cannegaña Para mañar El primer lugar Porque Marca Mañazo Bueno, nos ha refrescado La memoria Bueno, efectivamente es así Esa es la expresión cultural De toda esta juventud Que quiere a su pueblo Que quiere a su tierra Y quiere a la Virgen Inmaculada Concepción No le Día No le Día No le Día Ni que eso Que le Día Ni que eso Y ni que eso Que le Día Ni que eso Que le Día No le Día Va a llorar No le Día Lo Día Vas a implorar Que **** Que te perdone No le Día Cos Recuperalás Que Mi Añago Sris No le Día ¡Ay mini Bueno, después no le Día No le Día Ay mini ¡Año sí! 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 ¡Año sí!